Como parte de las diversas acciones que llevan a cabo en beneficio de la seguridad de los niños y niñas del municipio de Cozolacaque, Veracruz, la Unidad de Protección Civil se encuentra realizando diversas pláticas en instituciones educativas de todos los niveles con la finalidad de prevenir accidentes entre los alumnos. Al respecto, el titular de la Unidad de Protección Civil, Williams Nolasco Antonio, aseguró que por instrucciones precisas de el alcalde de Cozolacaque, Ponciano Vázquez Parisi, es como se difunden entre los alumnos las principales medidas de seguridad. Explicó que entre las medidas preventivas que se difunden se encuentran las formas de cómo salvar una vida y qué se tiene que hacer en caso de proporcionar los primeros auxilios. En este sentido, dijo que lo primero que debe hacer el voluntario es guardar tranquilidad, ya que esto le ayudará a ordenar sus ideas y actuar mejor. Asimismo, los infantes tuvieron la oportunidad de convivir con los elementos y de conocer más de cerca las unidades de protección civil, así como los aditamentos, con las que están equipadas, con las cuales llevan a cabo su labor diaria. Para TVS Noticias, TV Sureste. ¡Gracias! ¡Gracias!